Bienvenidos a Existeando Hablando de Dignidad Humana, el proyecto del Colegio Iberoamericano de Estudios Existenciales en la Ciudad de México. El día de hoy vamos a hablar de un programa maravilloso que hay, y es incluir a los jóvenes en estos nuevos sistemas de gobierno. Los jóvenes, sin lugar a dudas, son la gran esperanza porque ellos tendrán que resolver los conflictos que hoy se están generando a través de distintos procesos como el calentamiento global, la sobrepoblación que tenemos en las grandes ciudades y algo muy grave, la presencia no solamente de estas pandemias, sino de muchos otros procesos como la depresión, el gran problema que hay en el mundo entero sobre la diabetes, la problemática que tenemos también de obesidad, la ausencia de trabajo. O sea, a nuestros jóvenes les espera un proceso muy complejo y el día de hoy por eso elegimos hablar acerca de lo que son las conductas y lo que es justamente la adolescencia. Las conductas, como la mayoría de nosotros lo podemos entender, son respuestas de nuestro sistema nervioso y de nuestra percepción frente a algún fenómeno. Por ejemplo, puedo encontrarme con una conducta de defensa o de ataque o, por el contrario, puedo sentirme muy poco integrado a la sociedad o querer participar, querer decidir también en las urnas, en los congresos, en las plazas, en la intervención general que yo pueda tener frente a algún acontecimiento que está determinando mi calidad de vida. Para los jóvenes es muy importante agremiarse en grupos. Hoy sabemos que independientemente de que los seres humanos somos seres gregarios por naturaleza, esto es, necesitamos vivir en colectividad para aprender un idioma, para aprender formas de vincularnos, formas de relacionarnos. Los jóvenes necesitan de esta gran congregación para que puedan tener identidad de grupo, para que puedan aprender también una serie de procesos de socialización. Las conductas, como les explicaba, se reflejan en diferentes momentos, no son conscientes, son adaptativas y por lo tanto están a la orden del día. Sin embargo, el grupo de conductas nos va a dar algo que conocemos como comportamiento. Una conducta, vamos a imaginar que es uno de los dedos de mi mano y el comportamiento es la manera en la que yo articulo, cómo tomo las cosas, qué hago una vez que tengo una serie de procesos puestos en mi vida. Para muchos de nosotros, la adolescencia es una etapa difícil, tanto que algunos autores han dicho que la adolescencia es el segundo parto. Y realmente es un concepto que aparece cerca de los años 50. Antes los niños vivían su proceso y de allí pasábamos a ser adultos. No había esta, dijéramos, larga experiencia de vida que me iba a llevar de la infancia a la adultez, justamente por la carencia de procesos. Adolecer es carecer. Sin embargo, adolescencia es esta etapa de transformación, de cambios. Empieza con la pubertad, donde el sujeto va a madurar sexual y gonodalmente y le va a permitir más adelante poder reproducir la especie y hacer una serie de cambios a nivel metabólico, a nivel fisiológico. Pero la madurez emocional, la madurez conductual, no ocurre al unísono. Esto es, no ocurre al mismo tiempo. Jean Piaget, el gran pedagogo, investigador suizo, él decía que la crianza de la especie humana es tan extensa que requiere de los dos progenitores, tanto el padre como la madre, aportando cosas. Y ahora, con estas modalidades que hay, en donde vamos a encontrar parejas homoparentales, pues requiere de alguna manera de que estas dos personas, sean dos hombres, dos mujeres, o que viven en comunidad, puedan acompañar a los niños que se van convirtiendo en púberes y posteriormente en adolescentes, en su proceso de percepción del mundo, en el desarrollo de habilidades cognitivas, en el desarrollo de habilidades sociorelacionales, en la adquisición de cognición que les va a dar la posibilidad más adelante de elegir una profesión o un oficio. Lamentablemente, el mundo ha tenido tantos cambios, que hoy sabemos que no todos los jóvenes están interesados en la vida universitaria, lo cual nos invitaría a tener la posibilidad de realizar oficios y aprendizajes más cortos para que la gente tenga un menú que le permita adaptarse a diferentes momentos. Entonces, la adolescencia es esta etapa de adquisición, diría yo, es una etapa de resignificación, en donde estoy saliendo de mi vida familiar, del cobijo de mis progenitores, y me estoy insertando en la sociedad, participando de alguna manera, aprendiendo otros lenguajes, aprendiendo otras maneras de adquirir el mundo, porque nosotros, como seres humanos, tenemos que ir y tomar el mundo, adquirirlo, saber qué es, saber dónde está, saber cómo lo vamos a integrar para el resto de nuestros días. Algo muy, pero muy importante, es que cada adolescente requiere su propio tiempo. Para muchos de ellos, el que los empujemos, el que les exijamos, es una forma de violentarlos. Hay muchos niños que eran muy maduros a los 8 años, que a los 12 podían tener una adquisición de un lenguaje interesante, capacidad reflexiva, análisis de circunstancias, y de repente a los 16 o 17, no tener esta misma intención o estas mismas habilidades, lo cual nos invita a acompañarlos, a tenerles paciencia y a escucharlos, porque se están adaptando a un mundo que no necesariamente es igual de fácil para todos. Cada quien tiene su propio tiempo. A lo largo de la vida, cada uno de nosotros va teniendo respuestas adaptativas. Se dice, es que es muy joven, es que está chiquito, es que todavía no sabe lo que quiere. Justamente esto es lo más complicado de la adolescencia, que empezamos a justificar una serie de conductas que ya pueden ser alteradas, que pueden estar saliéndose de las posibilidades del mismo joven, y nosotros en aquella justificada manera de amarlo y de encontrarnos con él en la vida, consideramos que, pobrecito, está aprendiendo. María Montessori nos hubiera agarrado a todos a golpes, porque ella dice que alrededor de los 11 o 12 años, lo único que le falta al individuo es madurar gonodalmente para poderse reproducir. En general, estos primeros 12 años de la vida son para que adquiramos habilidades, herramientas que vamos a probar más adelante. Una conducta esperada de un adolescente puede ser la contradicción, porque consideran que ellos lo conocen todo en este momento, y que, sobre todo ahorita con la brecha tecnológica, en donde los padres no son los más hábiles, no saben manejar el teléfono, no saben manejar la computadora, con la misma eficiencia que lo hace un adolescente, él viene y dice, es que tú no sabes, a ver, mira, si hace así, si hace esa, esto es muy fácil. Y el otro, pues se siente agredido, porque pues nada más te estoy pidiendo que me expliques. Ya no tenemos este diálogo que teníamos antes, no tenemos la paciencia que teníamos antes. Otra conducta esperada en el adolescente es la necesidad de estarse cambiando constantemente de espacios, porque está buscando. Entonces, quiere llegar más temprano, quiere llegar más tarde, quiere salir, no quiere salir. Hay días que se levanta temprano porque quiere hacer deporte y de repente pasan cuatro días en que no quiere hacer absolutamente nada. A eso le llamamos un carácter distímico o inestable. ¿A qué nos vamos a referir? Que los propios cambios hormonales, el olor, la madurez, lo puede llevar a estar muy pero muy irritable o sentirse desvalido o tener ganas de que lo vuelvan a abrazar o si la mamá lo abraza, no, no, hasta para allá, no quiero que me toques. Como si se fuera a contagiar. En realidad es una etapa de mucha interacción entre él, el mundo, sus fantasías, sus pensamientos. Un adolescente se está construyendo y por lo tanto pone a prueba todas las posibilidades quién le dice que no, quién le dice que sí, con quién se identifica, con quién no se identifica. De repente tiene mucho sueño y se quiere levantar a las 12 del día y la mamá quiere que se levante a las 6. ¿A qué? No sé. ¿A que aproveches el tiempo? ¿A que leas? Ayuda. Pues en realidad lo que la mamá quiere es un empleado de servicio y eso no va a pasar. Hay algo muy interesante. Cuando el adolescente tiene entre 14, 15, 16 años, la pareja tiene 16 o 17 años de convivencia. La pareja también pasa por un periodo de adolescencia en donde los integrantes chocan, en donde algo que fácilmente se podía decidir, ahora ya no. Y entonces los chicos participan, a veces se alían con la madre, a veces con el padre, a veces no quieren a ninguno de los dos, a veces por ellos que se divorcian, porque es la manera más cómoda de encontrar un doble beneficio. Toman de la madre, toman del padre. Sin embargo, cuando la pareja se mantiene sólida, a pesar de las variaciones, el chico o la chica se van a dar cuenta que no tan fácilmente pueden manipular el sistema. Una característica muy importante de la adolescencia es su imagen corporal. Se cambian el pelo, se ponen cosas, les salió un barro, se quieren maquillar porque no se quieren ver así, quieren que les pongan ahora los brackets porque se ve muy a la moda. La ropa, tres horas comprando una blusa y llega a la casa y ya no le gustó, quieren romper el pantalón, ahora entre más roto el pantalón es más costoso, pero que se vea la marca, el tenis, subir, bajar. Y para los padres es muy difícil seguirlos, porque imaginemos que es como una especie de liebre a la que tengo que estar persiguiendo todo el tiempo para saber a dónde está. Por eso, mi recomendación sería tenle paciencia. No va a durar toda la vida. Posiblemente en cuatro o cinco años él pueda modificar sus conductas y sus respuestas. ¿Nos parece mucho? Es verdad. Pero cuando ya tienen 25 y se van de casa, espero, uno dice, ¿cómo me hubiera gustado que se quedaran más tiempo? Porque la vida se va pronto. Cuando el adolescente no encuentra este eco en su medio familiar y se ve influenciado por el entorno, puede empezar a presentar algo que se conoce como conductas disruptivas. Las conductas disruptivas son conductas que se salen del margen de lo posible y que tienen que ver con formas inadecuadas de relacionarse o de relacionarnos con el ambiente. Una conducta disruptiva, por ejemplo, podría ser el consumo de ciertas sustancias que alteran la conducta, que alteran el comportamiento. Una conducta disruptiva podría ser robos, que nos pareció chistoso quitarle la llanta a un carro o asaltar un cajero o robarnos unos libros en una librería, en un almacén o sacar productos de cualquier centro de servicios. Cuando los ven, cuando los capturan y los sancionan, van los padres y entonces ellos muestran una situación de inteligencia, los agreden, los muchachos se defienden, se deprimen, prometen no volverlo a hacer, pero empieza a convertirse en un hábito. Una conducta disruptiva, por ejemplo, puede ser agredir a las personas cuando van a las calles, tocar a una mujer o a un hombre sin su consentimiento, puede ser entrar a la sala de cine y cuando todos estamos en silencio, ellos chiflan, hablan fuerte, se tiran las rocetas de maíz y uno dice, es que son jóvenes. No, no son jóvenes. Son anarquistas en ese momento. Están rompiendo con la armonía de un espacio. o tomamos un coche, habitualmente no es de ellos, es del primo, del papá o de alguien más, le ponen todo el volumen posible que los pobres coches van así en las calles y van gritando y van bebiendo dentro del coche, poniendo en riesgo su vida, poniendo en riesgo la vida de los demás y es muy molesto porque de repente estamos en el semáforo y el carro del lado nos... y las personas nos volteamos a ver y ellos así como... Y... ¡Ah! Dime que no porque yo puedo hacer en esta sociedad lo que se me venga en gana. Las conductas disruptivas nos llevan a un rechazo del otro, nos llevan a una... etiquetarlos como seres indeseables, conflictivos, negativos para la sociedad. Y en el momento en el que yo puedo observar estos cambios en mis hijos o en los adolescentes de mi comunidad, tendríamos que aproximarnos, tendríamos que ayudarles a visualizar que están lastimando a otros seres humanos, que están rompiendo con los acuerdos y lo peor del caso, que un día se pueden encontrar a alguien tan difícil o tan violento como ellos mismos y perder incluso la vida. El número de androcinios, que sería el homicidio en hombres, para el 2019 en este país, en México, pasó de los 25 a los 30, era cuando más morían, ahora están entre los 18 y los 23. Muchos jóvenes mueren en estos grupos delictivos porque no hay quien les haya contado que están llamados para la vida y que la vida vale la pena. Es muy importante capacitar a los padres, capacitar a los docentes y capacitarnos como comunidad. Las conductas disruptivas son conductas amenazantes para nosotros, porque pueden entrar a un lugar, hacer mucho ruido, acomodar las cosas como a ellos les conviene, cuando les pedimos oye, colabora un poquito, bájale el volumen, ayúdanos un poco, te ven con reto, desafiantes y ¿cuál es tu problema? Si nosotros nos enfrentamos con nuestros jóvenes de esta manera, los podemos estar alejando más y dándoles muchos más recursos para que agredan. Es importante tampoco dejar que hagan lo que les conviene o lo que les gusta, porque entonces nosotros empezamos a perder visibilidad como comunidad. Se necesita acercarnos, tener diálogos. Hay algunos países, particularmente en Alemania, en Inglaterra, después de los hooligans y todos estos seguidores que lastimaron a muchas personas dentro de los estadios, se hicieron convocatorias para hacer dibujos en la ciudad, para hacer un graffiti creativo, se hicieron grupos de teatro, se trabajó con música urbana, que les gusta muchísimo a los jóvenes, con programas de arte, con programas de atención, y se encontraron respuestas muy interesantes, porque si solamente partimos de la prohibición y de llamar a la policía y de enfrentarlos, ellos van a volver a las comunidades más agresivos todavía y van a tener muy poca tolerancia y van a tener entre comillas razones para atacar a la comunidad. El defecto de la autoridad es el autoritarismo y desde el autoritarismo absolutamente nadie crece y se aumenta el resentimiento, el miedo, la ira, el odio social. El ejemplo más doloroso de lo que puede ser una conducta disruptiva en un grupo de adolescentes podría ser una pandilla, como se hacía antes, se reunían, pero hoy podríamos citar como ejemplo a la Mara Salvatrucha, en donde muchos de ellos llevan un tatuaje en forma de relicario y cada una de las cuentas son las personas que ellos han matado. Al estarse en la camisa en un centro penitenciario leemos los cuerpos y nos podríamos dar cuenta de cuántos de ellos a través del tatuaje nos están contando su historia de vida. No es nada sencillo manejar a estos jóvenes, sin embargo, hay otros que sí pueden modificar gran parte de su conducta y que todavía no han llegado a ese extremo y pueden ser nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros sobrinos. El volumen está muy fuerte ayudarle a visualizar que está incomodando a los demás. ¡Ay, pues me pongo los audífonos! El problema es que cuando en el audífono el volumen es muy fuerte, vas a dañar tu oído medio, vas a tener alteraciones neurológicas. No entiendo por qué volumen elevado es mucho más placentero. En realidad es caer como en un espacio enajenado, ¿no? Es aprenderles a escuchar también a ellos porque les gusta. Pues vamos a hacer algo, ponte los audífonos, evita lastimarte. Otra de las formas también de acompañar a nuestros jóvenes es darles alternativas. ¿Por qué no haces un viaje aunque sea corto dentro del país? Para que veas a otros jóvenes, para que veas lo que tú estás conquistando y que muchos de ellos no lo tienen. Aquí la relación, el diálogo y la aproximación emocional, el acercamiento nos puede dejar algunos beneficios para cuidarlos porque serán el futuro de este hermoso mundo. Porque hoy en día con la globalización todos somos ciudadanos del mundo. Como se pueden dar cuenta, los adultos jugamos un papel muy importante. Los padres, los maestros, los coordinadores de grupo, los orientadores, los psicólogos, los médicos, todos los profesionales podemos aportar. En la medida en que rechacemos a estos jóvenes porque tienen conductas que no nos agradan, lo único que estamos haciendo es agravar el conflicto. Es importante darnos cuenta que alrededor de los 8 o 9 años un niño puede empezar a tener conductas oposicionistas desafiantes. El que él tire las cosas, el que él patee un animal, el que no apoye en las tareas de la casa puede ser un indicador de riesgo. Si el padre y la madre no cooperan en la misma dimensión, difícilmente le podremos enseñar que hay alternativas, que hay posibilidades. Por otro lado, si yo como docente en lugar de acercarme a la persona y decirle chicos, quédense, necesito hablar con ustedes y preguntarles ¿qué les está pasando? Los sanciono, los saco, los etiqueto, los exhibo frente a los demás. Recuerden que una de las conductas más amenazantes para cualquier ser humano, pero sobre todo para un adolescente, es exhibirlo. Mira cómo eres, porque no eres como tu hermano, como tu primo. Cada vez estás peor con esos tatuajes, con el pelo largo, con esa gorra. De verdad te ven en la calle y cualquiera siente que eres un malviviente. ¿Cómo te puedes vestir de esa manera? Me parece riesgoso, me parece grotesco, me parece peligroso. O sea, evidenciarlos y exhibirlos en la peor forma de acompañarlos. Porque lo que estamos haciendo es darles un material para que se vayan de casa con una enorme, enorme ira y con mucho resentimiento. La tarea es de todos. Recordemos que en la sociedad, en la comunidad, todos, absolutamente todos, somos corresponsables. A todos nos corresponde levantar la mano, opinar, participar, crear en nuestra casa espacios de vínculo, espacios de diálogo, espacios de convivencia. Rechazar, entre comillas, es fácil. Etiquetar, muy fácil. Exhibir, facilísimo. Acompañar, escuchar, acariciar, ayudarles a visualizar cosas. No es tan simple, pero por eso nosotros llegamos antes, para ofrecerles algunas estrategias que les ayuden a ser mejores seres humanos. Los esperamos en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, seguramente que sus opiniones, sus comentarios nos están ayudando muchísimo, pero sobre todo al difundir este material, coayuvamos a que justamente las comunidades de jóvenes no se sientan solos, desamparados y que sean carne de cañón y los utilicen grupos con una visión muy violenta de la vida para delinquir y para acrecentar su poderío en diferentes lugares del planeta. Nuestros jóvenes, que eran nuestros hijos, que eran nuestros niños, serán los hombres y las mujeres que tomen decisiones. y cuando nosotros ya no podamos colaborar, habrá quedado nuestro esfuerzo como el mejor testimonio de solidaridad, de compasión y de compromiso. Nos vemos entonces la próxima semana en Existiendo, hablando de dignidad humana, donde seguramente vamos a encontrar algún tema, sobre todo aquellos que ustedes sugieren, para poder profundizar y para podernos regalar estos momentos de amor, de compromiso y de esperanza. Nos vemos la próxima semana en Existiendo.